Bueno, Deportes, en Tarde Noticias, ¿cómo estás, Kiara? Bien, súper bien. ¿Vos tenés ofidiofobia? ¿Eh? ¿Ofidiofobia? ¿Qué es eso? Fobia a las víboras, a las serpientes. Ah, y convivimos todos los días, digo, sí. No, espera, espera, espera. Bueno, salvame de esta, por favor, señor. ¿Qué pasó con las víboras? No, hay que saber convivir con las víboras, es cierto. Claro, en cualquier lado te puede salir una. Claro, y más todavía si tenés suegra. Perdón. Fíjate lo que le pasa a este árbitro, que al parecer convive permanentemente con las serpientes. Y convive, ¿qué lugar es donde llegan? Animales reptiles. Era un partido en el fútbol del interior. ¡Qué miedo! ¿Y qué hace el asistente? Mira, dobla su banderín y después se va, agarra un palo y le quita la víbora que estaba en pleno campo de juego. Mamá, qué día. No, yo ni cagando, o sea, con el perdón de la palabra. O sea, jamás haría esto. Ni nunca, yo ya salí corriendo de ahí. Yo sí soy ofidiofóbico. Me considero ofidiofóbica entonces también porque no, yo le tengo un miedo. No, terrible, ¿eh? No, liado. ¿Dónde fue esto? Puso en el interior. Habría que buscar un poquito los datos exactos, pero se viralizó a través de las redes sociales. Y bueno, me pareció interesante para mostrar un poquitito. Pero la verdad que mira que el lugar, o sea, no es por desmeditar ni nada, pero se nota que es un campo bastante frongoso. Porque hay un descampado detrás de la zona. Claro.